Música Estamos teniendo una camada muy interesante de jugadores jóvenes se ha hecho un trabajo de varios años en categorías inferiores creo que de acá un par de años van a ser los jugadores que van a lograr objetivos importantes a eso le sumamos un grupo de jugadores ya mayores que están entrenando hace mucho que están en el exterior y bueno, pudiendo armar el grupo entre jóvenes y poderes experimentados creo que vamos a lograr el objetivo nuestro que es la clasificación a Londres con mucha experiencia jugando a nivel europeo en las mejores ligas más un grupo de jugadores junior que obtuvieron un sexto puesto en el Mundial Junior y un cuarto puesto en el Mundial Juvenil que sin duda fue el logro más importante del Humboldt de América El tema de la sponsorización es fundamental o sea, nosotros acá en la selección entrenamos como profesionales esa es la realidad por eso la selección tiene un nivel distinto tal vez al de la liga argentina porque uno ve jugar a la selección argentina y tal vez no está tan reflejado en la liga local más allá de que muchos de los jugadores están fuera el problema es que en la liga local uno también lo hace todo a pulmón y todo lo que logramos en cada uno de nuestros clubes es dejándolo todo y dejándolo todo no significa solo entrenando sino también poniendo para jugar eso quiere decir que hay un límite para pasar al otro lado sin ir más lejos Brasil que con una sponsorización logró una liga tal vez mucho más importante y más rica Lo veo muy bien situado a nivel sudamericano y lo veo un poquitito lejos a nivel europeo que es donde digamos tenemos o nos jugamos posibilidades de chance a nivel de campeonato del mundo pero nuestro listón a vencer o alcanzar es superar a Brasil tratar de mantener el puesto de los Ode Sur pasados que sacamos la medalla de oro y también mantener la supremacía con Brasil que lograron las chicas en el Panamericano anterior como jugadora de Hambo el jugar uno olímpico sí, sí, uno olímpico Ese es nuestro sueño ese sí, ese es nuestro sueño es Londres 2012 ese es el sueño, todas las demás esto Ode Sur, Guadalajara son paradas, son paradas en las cuales queremos construir nuestro sueño